a la hora que te soltaran para cambiar contigo es el único cordonero que me hacía falta para llevarlo para una vagabundina mía no compadre vagabundina no ya yo lo andé en eso ya yo lo andé en eso no señor compadre después del problema es usted toca ser vagabundina con pura vicaria mayores de 50 años pero pero sí que le hizo yo recuerdo todavía esa época de guarda como comentan acciones con la verdad no 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 ay de poquito pero que hiciste con la placa esa desde el pueblo cuando ganas tal festival agilato qué hiciste con esa planta pues bueno con barril se practica sin virtio si existe hay construyendo ya en el barrio san martín vaya para que usted como base tener ya la casa de una casa casi casi más de media cuadra en casa con parte ayer pero mañana que en esa época es que tú tenías un daegu blanco que esa es una expresión la que se montaba ahí el pollo y te llevaba del bulto usted va con sus ojos fregando ya por temprano pero es verdad nada de un blanco que dio Lidia en el valle no, el dio Lidia pero tampoco hasta allá compadre así como dice usted no usted que pasaba bebiendo cristalino no, tampoco, ya que usted con la vaina ya compadre compadre pero muy vagabundo usted no le dijo la plata, mujeres, famas una vida bastante, una vida de desorden que no se la deseo a nadie ¿cuántos hijos tenés pollito? yo tengo seis compadre ¡seis! chacho oye compadre, decimos más cosas yo siempre he querido saber ¿cómo son esas vainas que visita conyugal en una cárcel? uno si puede hacer pirueta ¿cómo hace uno ahí un cartín con eso? ¿qué va usted con su vaina compadre? no, que yo quiero saber eso, ¿cómo es? que hay una cortina, ¿cómo es eso? o visita conyugal, cada quien le llega a su pareja su mujer que tiene dentro del formato de visita y va a visitar a su compañero claro, la mujer va a estar con su compañero hay que por ahí uno no puede hacer el salto del tigre porque eso es que es chiquitico, ¿verdad? las piensas son pequeñas son pequeñas cuidado con vainas si las piensas son pequeñas oye compadre, decimos una cosa se parrandea así allá en la cárcel ¿qué se hace un 31 de diciembre en la cárcel, por ejemplo? bueno, la cárcel es un 31 de diciembre trata los internos buscan la manera de disfrutar de alegrarse de vivir una rutina diferente porque de todas maneras es una fecha especial aunque no es lo mismo que acá afuera claro nunca va a ser lo mismo pero siempre se trata de de alegrarse oye, pero por ahí se encuentran unos botellitos así de meternos, camuflar de vez en cuando decir la verdad hay una vaina que le llaman chámbero yo ¿la chámbero? ¿qué es eso? chámbero 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 es un ron que hacen allá allá en la cárcel ¿saben que el preso es vaina jodida? ay, ¿y qué está hecho el chámbero? ¿de qué está hecho? esa vaina cogen naranja y la parten y la exprimen y la dejan ahí por ahí como una semana que se ponga bomba así como dicen en estilo ron queño y después le echan buen azúcar y queman esa vaina y sale un líquido blanco y ese es el chámbero ese es el ron que chámbero me imagino el guayabazo es el chámbero es tremendo esa gente amanece en el ron es loca con esa vaina oye, pollito pero venía acá decirme una cosa tú ahora ya no tomás ya no nada gracias a dios ya te recogiste sí, ya yo me dejé de hacer sinvergüenzura ahora gracias a dios ya, ya ya que es diferente ya mi vida es diferente mi hermano compadre como dice la canción suya no te detengas sigue tu vida no compadre no sé no, compadre por eso es que usted la gente le tiene miedo usted usted jodido no, no, compadre es lo que pasa yo abro que vive la vida sabroso yo quiero que usted disfrute ya eso es lo que son 12 años por allá así, vea si uno va a amundiar eso es verdad compadre para volverse loco conocí un cristo vivo cristo que es maravilloso usted también me está fregando todavía en su vida esa vida mundana mundana horrible busque de dios mi hermano busque de dios ya está bueno ya compadre claro mi hermano yo busco de dios un estadero que tengo allá en la alta guajita se llama hasta aquí me trajo dios y veamos allá compadre oiga compadre venga acá dígame una cosa usted allá en esa cárcel le dieron fue voto usted está igualito parece un peladito el cuido compadre el cuido usted dice que uno es juicioso yo tengo años está escuchando el pollito reo usted tiene como 70 años ¿no compadre? 49 compadre ¿49 años? su señor espia pollito y ahora qué entonces vamos a hacer música ah sí, sí, sí voy a grabar mi música cristiana para Dios en agradecimiento a mi padre celestial oye pero si yo te llamo por un matarrano entonces no me vas no me tocáis porque ya no tocáis música de esas que nos gusta a nosotros mundanos ya no no, ya no mi hermano ya no te dejas de ganar esa moñita entonces me la dejo de ganar yo nosotros somos obreros dice la palabra que el obrero es digno de su de su salario nosotros somos obreros yo soy un obrero de dios ahora soy un obrero de cristo jesús y él es el dueño de la plata y yo creo en su palabra hasta que te ponen una iglesia no pollito hasta sabéis la biblia al derecho y al revés no oye ya usted va por otro que te dan cuenta usted también este problema suyo ese no es berraquera hasta que yo hablo es con la verdad pollito no vaya a creer que yo ando enredado conchando mentiras todos no somos iguales es verdad pollito pero ven acá te vaya a presentar festival digital patrocinio decime bueno es necesario se necesita de todas maneras un patrocinio porque hay que hay que darle su incentivo también a los acompañantes compadre yo le voy a dar un aguinaldo porque uno cuando sale de la cárcel sale limpio compadre para algo sirve usted coja lo que eso mejor dicho que la vaina está jodida pero si oiga pareme bola sin ningún compromiso no 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 para que se compre por ahí o un acordeón le pague el cajero o el charaquero déjenos así si cuánto hay porque hay un billete y me tira un saludo en la final eso si está bueno compadre tienes una puya así con la que usted diga que se prepare el que se vaya a presentar este año permiso que no más sinvergüenzura que el baile elija el mejor entonces no cabe duda que yo seré ganador si hablamos de activar que allá perdí la cuenta con más de 160 que me he servido ganar y no es que yo quiera hablar es porque lo he demostrado hay que a nivel nacional todos me los he ganado que se recojan los pelotitos 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 Bueno, pollito, yo creo que a ti nada más hace falta que te llegue a abrir para ponerte esa corona. Tú te digas, ay, acordeo, muchacho. Ay, más o menos, compadre, más o menos, eso dice la gente, más o menos, ahí vamos. No, total. Ahí vamos. Bueno, hermano, yo te voy a dejar que hombreas coperes para que escondéis tu vida y todas las cosas. Y si cambiais de opinión, el carrer sí peca en pata, compadre. Me lo llevo para la alta guajira con unas mujeres así destructoras de hogar. Yo me mantengo en mi posición, alabo, alabar y a glorificar el carrer de tu Padre Celestial Jesús de Nazaret. Compadre, le tengo una vicaria, abuelo. No, compadre, no, señor. No. No, no, compadre, bueno, compadre, cualquier vaina lo estoy esperando aquí, oye. Oiga, compadre, no, señor. No, me avisa si cambia de opinión y nos vemos en festival. Es más, ahí está su plata, coge su plata. No, esa plata no te devuelve. Usted está buscando ya de fregar la vaina, te coge su plata. Oye, hermano, nos vemos en festival y me encantó escuchar esa noche. Bueno, pues, me encantó de ser uno de los bebés. Ya está. Hermana, ya está le de. Hablamos. La gente sale sin un peso de la cárcel y deja el billete. Oye, no puedes tocar niña bonita ni nada de esas canciones porque las ponen en brazo. Oye, no, 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 no. Oye, no, 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 no. como estamos del mismo tamaño no ha crecido nada oye compadre me dice que usted fue bandido en su época cuántos hijos tuvo alfredo la cantidad que tenía ni apelante pero que bueno llegué a eso a cuánto llegó cuántos cuantos hijos tiene con el maestro que tiene 87 como va a ser así la rindió apenas tengo dos no como hacía pena yo pensé que usted había sido más activo antiguo sí pero como que tuvo dos docenas oiga maestro y eso que usted mejor dicho que fuera muy bonito en esa época y levantaba bastante compadre en esa época querían tener un recuerdo del artista famoso y usted le dejaba el recuerdito y esto que hay un dicho que dice que es más feo que él pero usted era chupando el limón venga usted desperdició mucha plata gastó mucha plata en esa época en parranda y mujeres o no vean yo lo que pasa que fue bondadoso yo no y no fue no fui buen administrador lo que pasa es que le regalaba el regalaba plata oiga maestro los acordeoneros de hoy en día eso se gastan las platas en camionetas blindas en relojes usted que se la gastaba que el lujo se daba cuando tenía la marmaja si usted también se compró su camioneta en su época no 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 para decirle que yo no sé ni manejar cómo va a ser maestro no nunca aprendemos no soy hombre de de carro de cosas oye qué piensa esta pelajera que antes aprendí a tocar bien el acordeón quiere comprarse camioneta blindada que piensa de eso bueno pero llega dios y los castigas porque casi la mayoría muertos en accidentes de tránsito oiga copares y usted con los corraleos en esa época hacían vagabundina o no era más tranquila la causa nosotros lo que se muero sancochito como decir la señora que me encendaba carmelo barraza en los discos mío que estás con juanamontes que nos hacían los sancochos y las cosas pero no se encerraban así en los hotales en esa época con las amiguitas de los palos diga la verdad maestro entramos en brito y le llevamos donde la señora juanamontes o sea que los corraleros no es que fueron muy vagabundos era más bien tranquilito tranquilito si es verdad oiga pero y usted ya el traguito le dio bastante fue parrandero no fui así de mucho trago no yo me tomaba uno o dos antes de empezar una tanda y ya y ya pero nunca fue bebé ahora sí y ahora y ahora tengo ya como dos años que no meto un traguito cómo va a ser oiga y usted está casado hace cuántos años maestro entregó las armas tan juiciosos en el año 72 oiga y sigue con la misma con la misma pero con varias mujeres como dejo gran compadre que le preguntaron yo tengo 12 con la misma con la misma pero con 20 mujeres oiga que para mí si me gusta esta canción suya que dice la verdad como es la mujer que no pelea macho como que esta canción yo mucho que no de macho oiga que es verdad a mí si me jode las mujeres yo pongo esa canción a todo volumen compadre alfredo oiga lo voy a dejar en un programa de acopera de entrevistas para que cuente subido yo ya yo le di un billete a él para que también le dé hasta la liga oye usted también me dijeron que está con un programa de entrevistas y necesito patrocinio me avisa para girarle al neck y ya sabes necesito su patrocinio porque el programa para sostenerlo es con plata yo yo mantengo este de acopera y eso me sale caro yo bueno maestro vea yo nunca había dado una vuelta con un juglar como usted vea pero bueno le doy la gracia o yo ya ve cuando parrandeamos allá en la alta guajira bueno lo que tiene que tener buen buen chirrinche usted no más llegue que yo respondo por el resto yo ayú bueno compadre lo dejo aquí a un diaco pérez ya sabe cualquier vaina me avisa que yo le giro de corre que no el mundo de algo que ya está pegado con sus invitados ya va a comenzar el mundo de algo que divertirá que el hijo del valle se volvió viral un programa diferente para la gente con mucho entretenimiento y algo de humor con mil personajes ha llegado a prosperer y se convirtió en orgullo de Valledupar el mundo de algo que ya está pegado con sus invitados ya va a comenzar el mundo de algo que divertirá que el hijo del valle se volvió viral mi gente bienvenido una vez más al mundo de aco en esta segunda temporada hoy como siempre les tengo un invitado muy especial un hombre entre los conocedores del vallenato destacado por su arte por su talento considerado uno de los mejores acordeoneros del vallenato estuvo alejado de las tarimas de los escenarios durante más de una década pero muy seguramente ustedes habrán bailado y escuchado sus canciones fue rey infantil fue rey aficionado también del festival de la leyenda vallenata y fue rey profesional con una osadía gigante que fue ganándole a grandes del acordeón como Alfredo Gutiérrez o Beto Villa sin más preámbulos les voy a presentar a alguien que como les dije estuvo alejado de la música pero ustedes lo han bailado y han dedicado sus canciones tal vez alguna de estas de la música ¡Gracias por ver el video! 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 empecé en bloque, respaldado por un grupo que fundamos en 1961, Calixto Cho y César Castro, al lado de estrellas únicas en el mundo, como Elisa Herrera, con el trabalengua, Chico Cervantes, el de nos fuimos. Y bueno, entonces yo tuve esa inyección desde un principio para reforzar mi talento. Con todo ese talento de lo que usted nos está hablando, ¿qué sintió usted cuando iba por la cuarta corona y le gana a un muchacho relativamente nuevo, joven como el Pollito Herrera? ¿Qué sintió usted siendo un grande del acordeón, tres veces rey y le gana a un pelado relativamente nuevo? Bueno, ese muchacho lo utilizaron para montarlo ahí. Muy bueno, el muchacho es buenísimo, buenísimo. Pero todo estaba hecho para que el triunfo fue de los... Para que David le ganara a Goliath, por así decirlo. Exactamente. Otra osadía de tu parte que marca tu historia, que fue cuando te coronas rey profesional del Festival de la Leyenda Vallenata, ganándole al único tri-rey, Alfredo Gutiérrez, ganándole también al rey vallenato Beto Villa. Cuando tú ves que te tocaba competir con ellos y tú te inscribes, ¿qué pensaste tú? O sea, te ibas a enfrentar a casi que estaba dicho que ese festival era de Alfredo. Bueno, te cuento, mi hermano, que eso fue tan teso que en ese tiempo creo que habían inscrito como 600 y pico concursantes y nada más quedaron 12. ¿Cómo va a ser? Cuando vieron que se presentó Alfredo Beto Villa y Julio Roja, creo que también. Entonces, hicieron su inscripción ya en lo último y cuando ya ven la realidad que oí está tremendo, eso mejor dicho, quedamos 12 concursantes. Aún mi viejo, mi papá me decía, hijo, no te vayas a presentar y eso me toca mucho, me acuerdo yo. Venía por su cuarta corona, Alfredo. Yo buscando de pronto una voz de aliento, pero ¿qué va? Yo no la encontraba, no la encontraba por ninguna parte y esto... Más sin embargo, yo me había preparado bien, claro, para hacer un buen espectáculo, para hacer mi buena presentación. Y te voy pa'lante. Y resulta que en ese tiempo el manager del grupo y eso era Aquiles Hernández. Claro. Y aquí le me dio, pollito, si te quiere presentar, preséntate. Ahora, vamos a aprovechar la parte publicitaria, porque es que tú no te vas a presentar con cualquiera. Te vas a presentar con Alfredo Gutiérrez, Beto Villa, Julio Roja, o sea, ese vitrinazo hay que aprovecharlo. Y Víctor Uruguayalas, que estaba ahí al lado, dijo, Pollo, los milagros existen, dice Víctor Uruguayalas, los milagros existen. ¿Qué tal que tú te llegues a ganar, Alfredo Gutiérrez? Dice él. Claro, a mí yo me sonreí, pero como diciéndonos, eso es imposible. Es como decir que uno va a tumbar la pared, uno solo empujándole, eso es algo imposible. Pero, mi hermano, para Dios no hay nada imposible. La palabra dice que de los más vil y menospreciados, escoge Dios el hombre para avergonzar a los sabios. Alfredo Gutiérrez para mí es un maestro de maestros. Mi respeto siempre lo ha y lo habrá. Dios hace como Él quiere. Y a veces usa a los grandes para que el pequeño crezca. Así que, para mí siempre, Alfredo Gutiérrez será mi maestro. Siempre lo seguirá haciendo. En la música vallenante, ese hombre, lo que ese hombre ha hecho, aún con la edad que tiene. Eso es algo que no tiene nombre. Oye, pero ustedes cuando están en competencia, se bajan a ver tocar los otros, a ver dónde está fallando, a ver dónde puedo corregir la siguiente. ¿Tú lo hiciste en ese año? Bueno, nosotros por curiosidad, sí, analizamos porque nos toca escuchar al contrincante. ¿Tú lo hiciste en ese año? Bueno, nosotros por curiosidad, sí, analizamos porque nos toca escuchar al contrincante. Y ahí cambia su repertorio. Claro, vamos evaluando. Y a mí siempre me gustaba, ¿puedo tocarlo? Claro que sí. En ese tiempo. Lo iba a convidar a que nos recordara, es famosa la puya suya en aquel festival. Yo hice un merengue en ese entonces, me acuerdo yo. Aparte de la puya, porque a mí siempre me gustaba presentarme con canciones inédicas. Yo lleno los requisitos con mi acordeón, soy el pollo que me paro en cualquiera valla. Yo lleno los requisitos con mi acordeón, soy el pollo que me paro en cualquiera valla. Y ya se llegó el momento de la batalla, quiero que se pare firme mi contendor. Ay, ni si bien el mismo diablo le temo a nada, pelear con un gallo bueno eso es lo mejor. Ni si bien el mismo diablo le temo a nada, pelear con un gallo bueno eso es lo mejor. Hay muchos gallos que tienen pellas y pintas, pero a veces el que los cuida se desespera. Yo he visto a muchos galleros por la avaricia, le sacan el gallo muerto de la gallera. Lo mismo le está pasando a aquel buen artista que viene a poner su triunfo a la tierra. No, imagínate tú. Que cuando yo toqué ese merengue, yo me acuerdo, la primera presentación que hicimos, me acuerdo yo, eso fue en el Coliseo. Ok. Y entonces dice, Alfredo Gutiérrez y prevención para Juan David Rani, imagínense. Fue la primera vez que yo me tomé un trago de whisky, me acuerdo yo. Ok. Que me lo dieron para el NERQ. Imagínense cuando, llamado para Alfredo, cuando Alfredo Gutiérrez tocó el paseo y el merengue, que eso se quería caer en el Coliseo. Claro. La gente te fue respaldado. Y enseguida Juan David Rani, imagínense, un pelado que... Todavía no. Pero cuando yo toco ese merengue, eso fue impresionante. Te respaldó el público. El nivel de la gente fue el mismo de Alfredo. Entonces, todo el mundo se queda impresionado y dice, no, señor, esto está entre el pollo y el gallo. Fue tanto la impresión. El bozabó, el boca a boca. Que después sacaron David y Goliat. David y Goliat. Estilo de la Biblia. Sí, 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 sí. Pero, bueno, tú sabes cómo es la gente, el pueblo, de pronto, buscando que... Enrique Rafa le gusta la... Eso, que le gusta. Hermano y... ¿Pero tú crees que le debes esa corona a ese merengue? Bueno, todos los aires que toqué fueron buenos, pero acuérdate también la puya. Excelente. También la puya o excelente. Que podríamos recordarla un momentico. Vamos a recordarla porque sí vale la pena recordarla. Sí, vale la pena. Siempre la gente habló de esa puya. Ay, yo sí toco la puya en el tono de vidón. Yo sí toco la puya en el tono de vidón. Y se la pongo dura al que toque conmigo. Se la pongo dura al que toque conmigo. Si viene a la carrera, cojo el tono de afuera. Si se pone molesto, se la paso pa' dentro. Si me viene ofendiendo, se la toco en el medio. Y si se pone bravo, se la toco en los bajos. Para que pase trabajo, ¿por qué no me rebajo? Y de todo le hago pa' mandarlo el carajo. Yo tengo un acordeón en el todo debido. Yo tengo un acordeón en el todo debido. Y una explicación para que toque conmigo. Y una explicación para que toque conmigo. Colibri G.C.F. Para el que se atraviese. Si mi la ya dejé, para el que quiera aprender. Un cuatro y cinco letras. Para el que nos respeta. Y tengo un contralto. A lo que es Vallenato. Y allí me levanto. Y lo tengo muy rato. Pa' que escuche mi canto. Y así lo me parato. Oye, no, bonito. Qué bonito y emociona contar esta historia y verte interpretar todos estos aires. Sí, sí, también. Estábamos hablando de ese talento, tú, para ganar este festival. Pero, ¿cuál crees tú? ¿Por qué pierde Alfredo Gutiérrez? ¿Por qué queda de segundo lugar? ¿En qué fuiste tú más ágil o más talentoso? Bueno, yo en ese tiempo hay que tener en cuenta. Yo era un pelado. Haba joven. Tenía hambre. Tenía hambre. ¿Se maneja mucha rosca en el Festival Vallenato, maestro? En todos los festivales del mundo. Hay rosca. No solamente de música, sino hasta en los concursos de belleza, mis universos, mis mundos. En todo, en todo hay rosca. Y el dinero, el... ¿Y este festival no es la excepción? No, los festivales del mundo son. ¿Por qué no le han hecho el homenaje a usted en el Festival de la Leyenda Vallenato, maestro? Porque yo no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Y a los que dirigen el Festival de la Leyenda Vallenato, ya no les caigo bien. Además, porque ese seudónimo del rebelde de la Corrión, me lo gané bien ganado. Porque su personalidad, usted también es rebelde. Yo digo, yo digo la verdad. Ok. Me atreví una vez, cuando... Usted se acuerda cuando... El primer festival Rey de Reyes. Sí, que ganó Colacho. Nosotros nos habían reunido meses antes en un hotel en Valledupar para que los que íbamos a participar, los Reyes, eligiéramos el jurado en una balota, terminémos el nombre. Y yo me fui en una gira por Sudamérica dos meses y cuando regreso a Colombia veo que ya habían elegido el jurado. El jurado. El jurado. Y en primera página, de acuerdo yo al periódico El Espectador, dice Alejandro Durán se retire y anda escogiendo firmas para todos los participantes que él no participa si no quitan el jurado que nombraron. Y a la larga, Alejo, una persona noble se contradijo y a la larga participó y por sobre la cabeza de él. Y no digo que fue el que mejor tocó, porque a mí no me gusta desmerecer a los demás. Además, pienso que Dios lo tenga en su gloria, Colacho Mendoza era un excelente de los mejores acordeoneros que ha dado al jublar, que ha dado la música vallenata. Ok. Y lo demostra que los grandes ejércitos de Diomedes Díaz, el máximo de la música, cantando la música vallenata, los grandes ejércitos lo crejó con Colacho Mendoza. Entonces, Colacho... También se lo merecía ese rey de reyes. Colacho era mucho más digitador que Alejo Durán. Que Alejo. Era uno que tenía un gusto, una cadencia. Y tenía un carisma. Cuando ese hombre se ponía en el colchón al pecho y decía ¡Ah, pa, sabroso se aplaza Alfonso López! Alejo. Mientras que junto con lo hecho de que en paz descanse se dedicó fue a tocarle a los riquitos de Valle de Panamá. ¿Hace relaciones? No hizo relación pueblo. Ok. Y el pueblo estaba con Alejo. Maestro, usted acaba de decir que un hombre que dice la verdad, Frentero. Esas cosas las dije y eso no les cayó bien. Y quedé más... Y toda la vida... Me señalaron para toda la vida. Poyito, vamos a poner en contexto a toda esta generación que no conoció de tu talento todo este tiempo que estuviste privado de la libertad y quisiera empezar por el principio. Inicié mi carrera como cajero primero que todo, después como acordeonero. Y en el año de 1986 inicio concursando en el festival de la leyenda vallenante en la categoría infantil, donde tuve la oportunidad de ganar. Luego, en la categoría aficionado, en el año 1990, categoría aficionado. Y después, en el año de 1996, un recuerdo grande. Creo que todos recuerdan ese día, ese año, donde tuve la oportunidad de concursar al lado del maestro Alfredo Gutiérrez y el maestro Beto Villa, el maestro Julio Roja. Y de verdad que es una experiencia muy bonita. También hice parte de la organización musical de Miguel Morales. Acabo de interpretar algunos temas que grabé con él, de los éxitos que grabé al lado de Miguel Morales. Poyito, empiezas como cajero, una herencia de tu papá, ¿no? Sí, claro. De Simón Herrera. ¿Y cómo entonces se atraviesa el instrumento del acordeón en tu vida y lo desarrollas con ese arte con que lo haces? Bueno, cuando yo era niño, un niño que interpretaba el arte de la caja, ese instrumento de la caja que fue por herencia de mi padre, que fue cajero de varios acordeoneros, entre ellos el maestro Bolaño Mendoza. Una vez, concursando en el festival de Villanueva, la Guajira, de Villanueva, cunas de acordeones, con Madeleine Bolaño, la categoría infantil, me acuerdo. Madeleine ganó, esa vez ganamos, a mí me dieron mi cajita, a Madeleine le dieron su acordeón. Ahí nace de pronto el querer como tocar acordeón. Yo le dije, viejo, cómpreme un acordeón. Mi papá me dijo, ajá, mi hijo, ¿y eso para qué? Le dije, no, porque qué, el acordeónero es el que gana más. Claro. Le dije yo así a mi papá. Y aparte de eso, mi papá compraba acordeones, él vendía, compraba, vendía, vendía pitos de acordeones también. ¿En tu casa siempre había un acordeón por ahí mal parqueado? Siempre, siempre había. Pero cuando él tocaba el acordeón, él no tocaba mucho, machucaba. Y yo lo acompañaba en la caja, que se tomaba a veces, por ahí sus traguitos, me acuerdo, él siempre decía, a mí si me hubiera gustado, que Dios me hubiera dado un hijo acordeonero. Entonces a mí me sonaba. Claro. Como yo siempre fui muy apegado a mi padre, él siempre ahí con Vigo. Entonces, me quedó la inquietud, y fue tanta la inquietud que le dije que me compraran el acordeón, me lo compró. Y en seis meses, aprendí a tocar acordeón y me presenté al Festival Vallenato. Y gané la categoría infantil en acordeón, y ese mismo año, acompañé a Goyo Viedo, Gregorio Viedo en la caja, que quedó de tercero, segundo, Madeline Leine, primero quedé yo, y quedé de mejor cajero ese mismo año, acompañando a Goyo Viedo. Oiga, ya usted fue consolidando un hombre, usted ha sido un hombre festivalero. Me dicen que ha ganado como cuántos festivales, más de 50 festivales, ¿es cierto? Aproximadamente 160, aproximadamente. Claro, yo acostumbraba, me tocó ganarme los festivales, repetir, por ejemplo, ya no iba a Guayra, me lo gané seis veces. Y en todas las partes me tocaba prácticamente repetir, porque no había donde ya presentar. Pollito, ¿quién fue el competidor más duro que tú tuviste en todas esas presentaciones, en todos esos festivales? Bueno, había varios, no solamente uno. En ese tiempo había competidores de la talla de Juan José Granado, que también fue rey, excelente, también fue rey. ¿De una dinastía? Chemita Ramos, también que fue rey. Julián Rojas. ¿Le ganaste a Julián en varios festivales? Sí, nosotros tuvimos siempre, yo me lo ganaba, él me ganaba, siempre era la competencia, entre Julián y mi persona, el Sammy Ariza, también otro excelente acordeoneros, y entre otros que, pues, cada quien o cada uno de ellos tiene su potencial, su mérito, su mérito y excelente acordeoneros. Y sí, fueron muchos los festivales, bueno, muchas las veces que tuvimos en competencia y bueno, es verdad bonito recordar eso. Cada vez que yo me subo a una tarima, ay, yo estoy gozando. La dicha mía, la dicha para mí, es que a veces cuando yo estoy cantando y tocando, no se oye lo que yo canto porque, en Monterrey, 25, 25 mil, 30 mil personas, hasta 50 he metido allá en la arena Monterrey. Toda la gente las canta, entonces, eso es el orgullo más grande, la emoción más grande, que a veces no tengo necesidad de cantar porque la gente se oye lo que canta la gente. Fuiste consolidando tu nombre, pero de repente, un día, recibes la llamada de Miguel Morales para hacer pareja musical de él. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Te acuerdas cuando te llamó Miguel a decir, vamos a unirlo, vamos a grabar? Yo llamo a mi padre, cuando lo llamo, hijo, vente, vente enseguida. Ajá, a ver qué pasó. No, que por ahí llegó Miguel Morales a buscarte, te vino buscando. Bueno, yo viajé, cuando llegué a Valledupar, fui donde Miguel y Miguel me dijo, Guancho, lo que pasa es que yo me separé de Víctor Rey Rey y ando buscando, voy a hacer una especie de un casting en repelón atlántico y yo quiero que tú vayas con los demás acordeoneros que van para analizar y bueno, yo ahí miro a ver cómo. ¿Por cuál me decido? ¿Por cuál me decido? Yo no quería ir. Yo no quería porque en realidad pues ya estaba Víctor Uruguayala, estaba Hermesón Plata. Y además había varios acordeoneros. Bueno. Tú decías, yo creo que yo tengo en la rosca. No, yo tenía un grupo y que juventud va a llenar de grupo puro pelado que andábamos era mejor dicho en la época de nosotros en el apogeo. Pero, sí me tocó ir porque el viejo hasta me regañó. y tú, tú estás fregado, tú estás, tú no hay que tener la oportunidad de tu vida que no sé qué que te pegó entre mí decía, pero, tú es por no desobedecer a mi papá. Yo fui como perro regañado porque en realidad y cuando iba en el bullo iba por allá para estar en mi puestecito ahí. Bueno, llegamos allá, eso estaba al reventar esa caseta me acuerdo. Cuando eso no era como ahora, ahora son plazas públicas, templetes y eso. Eso era, caseta bíblica, caseta, 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 caseta. Bueno, empezaron a tocar y yo por allá escondido, pidí, mejor dicho, deseando que ni siquiera me llamaran a mí, porque yo no quería tocar, me entiendo que tenía, estaba asustado, claro, claro, estaba asustado, era mi primera de pronto experiencia con un profesional porque yo tenía mi grupo y lo claro nosotros tocábamos y en fiesta y esas cosas, pero ya venía a estar consolidado de los diablitos, venía de, imagínese, ya de Miguel Morales la voz cuando él se identificó con su razón social, entonces, bueno, me llamó, a mí está el guancho el pollito, me acuerdo yo que cuando me dio guancho, ¿qué canción te sabes tú de la mía? a mí se me borró el casé, pero del miedo, del nervio que tenía, yo le dije a Miguel, esa que dicen que anda mi alma triste otra vez, que se la grabó con Víctor, bueno, ahí iniciamos, la toqué, y ahí tocamos el abogado, fue la segunda canción que tocamos, es un tema rápido, ayer cuando era tan tarde, entonces, fui perdiendo el miedo y en esa canción, no sé qué me pasó que, como que, había escondido algo que ni siquiera yo sabía, que era de pronto, que era una persona creativa, yo no sabía, en ese momento se dispara y engancho yo a tocar y en comienzo a tocar y hacer cosas raras, vino un señor alto, me acuerdo, y me jaló, cuando me jaló estaba en la terima y me montó en los hombros y me empieza a pasear por la, por el público, por la plaza pública, sí, ahí en el público normal, en la caseta y la gente atrás y Miguel Morales no paró, sino que siguió tocando y miraban, se miraban uno al otro como diciendo, caramba, dieron la vuelta y vuelven y me montaron alta arriba y engancho, o sea, eso me dio todo igual valor, el miedo se fue, y en la seguridad, claro, la seguridad y comencé a tocar el acordeón y toqué ese tema, ahí terminó la tanda y ya la otra tanda entonces ya la toqué yo solo, ok, con mi primera experiencia de ahí, normal, acuerdo yo que, el pago fue bueno, gloria a dios y en allá había a mi vieja que dio yo me lo dio Miguel Morales yo no sé cuatro años, yo todavía estaba hasta ver algo pelado, ya después entonces llega a Miguel a hablar con mi papá, porque mi papá, pero tú eres menor de edad en esa época, no, no, pero estaba todavía porque yo, como yo siempre, era pequeño pues, digamos que en ese entonces podía tener por ahí como 19 años, más o menos, digo yo, 8 años, 19, pero todavía era un niño, la mentalidad de, era mentalidad de niños, digámoslo así, no tenía la madurez para sentarte, no tenía madurez para un negocio, nada, y bueno, y ahí inicia, inició la carrera, al lado de Miguel Morales donde me llevaban a espectáculo, a las casetas, mostrándome, y Miguel le decía al público que qué tal le parecía a ese muchacho, en todas las partes donde, donde llegamos a tocar pues, siempre era positivo, y ya después comienza, comienza la otra parte que era el decir de las personas, digamos de la radio, personas que conocen, de la música bailinata, este muchacho es, sí, pero algunos decían, Miguel, pero a mí parece que está como muy pelado porque es que, recuerde mi hermano que en ese entonces eran los que eran, sí, exacto, era el primer acordeonero que grabó, siendo un muchacho, que fue Dios me decía que grabó con el coche con Molina, con el coche, el coche Molina, me acuerdo yo todavía, a mí me tocó, me tocó duro porque lo mío juega pulmón, no puedo decir así, el coche es un excelente acordeonero, no necesita presentación, mi hermano, mi respeto, pero tú no tenías relaciones de coche, pero yo no tenía nada, yo no tenía las relaciones que tenía el coche, mi papá venía de un pueblo, se hizo ya en Medioquán, trabajaba en psicolá, y bueno, y un barrio humilde, el San Martín, entonces, se da la oportunidad, pero siempre había algún amigo, Migue, piensa, mira que, eso es un pelado, no tiene experiencia, tú eres un hombre ya, que tiene tu, tu nombre, y esto y lo otro, y esto no es cualquier cosa, mira que es tu carrera, mira, lo tenían tan aturdido, que me acuerdo que Miguel Morales, tuvo que ir a la casa, del maestro Gustavo Gutiérrez, cabello, y le dice, maestro Gustavo, hombre, yo necesito hacerle una pregunta, Jami, dime, lo que pasa es que hay un muchacho nuevo, un pelado, que es acordeonero, y, a mí me gusta como él toca, y yo quiero grabar con él, Japeri, pero ¿y quién es? ¿Cómo se llama? Dice, él se llama Juan David Herrera, dice en el pollito, me dice, ¿ahí tú qué estás esperando? Te conocía ya el maestro Gustavo, ya me conocía en los festivales, que sabía que mejor dicho, me dijo Miguel Morales, ¿qué estás pensando? Ese muchacho lo haces tú, ese muchacho es buenísimo, graba con él, no te pongas ahí, graba con él, y se da entonces, ahí en sí, Miguel toma la decisión, de grabar conmigo, y vea, te puedes imaginar, eso fue, para la honra y gloria de Dios, un batazo que se puede decir así, que fue el primer trabajo discográfico, avanzando al lado de Miguel, Morales. Más, si usted cree que Valledupar, y el folclor Mijo Vainato, ¿le ha dado su reconocimiento, le ha dado su lugar? El reconocimiento que yo tengo, me lo ha dado el pueblo, que es la voz de Dios, cuando yo voy, bien sea a la Plaza Alfonso López, o voy al Parque de la Leyenda, y están compitiendo los demás, y se sabe que yo estoy ahí, la gente los va abandonando, y se van detrás de mí, eso, es el mejor premio. para usted, como artista. Sí, ese, es el premio mío, ese es el premio mío, ese es, ese es el mejor homenaje, que se me puede hacer, que me lo hace la voz de Dios, que es el pueblo. ¿Añora esa época, cuando estaba en la cresta de la ola? A los años que tengo, yo, soy, estoy vigente, activo, trabajando, activo, viviendo, voy, hasta cinco y seis veces al año, a México, a hacer giras, especialmente en Monterrey, en Colombia, todas las semanas trabajando, afortunadamente, la suerte mía, es que yo, además de la calidad musical, que tengo yo, o el talento de veces, las canciones, me tocó la suerte, de grabar unas canciones, canciones, que quedaron ya en esta cultura, para toda la vida, cosa que no sucede ahora, porque ahora, se grabó una canción, y suena una semana, y ya después, los grupos nuevos, tienen que, no tienen catálogo, entonces, están dejando clásico, para tocar una tanda, a veces se ven obligados, a tocar la música, de los otros, si es verdad, que no tienen, no tienen repertorio, con una canción, que se puede decir, que es la cédula musical, también, de todo ese, legado que tiene, Miguel Morales, que luego, y recuerdo, que es como insignia, de esa familia, recuerdo, de cuando la muerte de Calé, era la canción, que se cantaba, que es, de Fabián Corrales, que me puedas amar, que me puedas amar, claro que sí, o sea, saliste tú, mejor dicho, por la puerta grande, desde el primer momento, sí, claro, cómo viviste tú, ese éxito, te cambia la vida, te llega la plata, te llegan las mujeres, te llega, vamos a comprar ahora, un carro, cómo viviste tú, ese éxito, bueno, tremendo, tremendo, en realidad, me acuerdo que, yo había comprado, una motica, una 80, una moto 80 blanca, cuando fuimos a grabar, por lo que me, parte de lo que yo compro, la motica, el día que salió el CD, que lo lanzaron, en la emisora, yo escuché la, que me puedas amar, precisamente ese tema, que me puedas amar, yo decía, cuando escuché los taxis, por la emisora, que eso mejor dicho, había acabado de salir, exclusivo, que lo estaban tirando, yo escuché la cordillera, y dije, ay, tocó yo, si me entiendes, mi familia, o sea, uno, inmediatamente, uno canta, y dice, pero ahí tocó yo, el que está sonando, en la radio soy yo, se familiariza, claro, pero esa canción, ahí tocó suyo, y llegué a la casa, y estaba eso así, me estaban esperando, un desfile, y eso fue mejor dicho, bueno, ahí comenzó mi carrera, esa canción, la arreglaste tú, pollito solo, tuviste asesoría, o fuiste tú, cuando, cuando yo grabé, el primer CD, le preguntaron, fue tanto, que le llegaron, a preguntarle Omar Gélez, que si él había sido, el que había grabado, ese CD, claro, te lo pregunto, porque se te notaba, ahí, una madurez, con un pelado de 19 años, y siquiera yo sabía, lo que tenía, por eso le digo, o que ni siquiera, yo conocía el talento, que dio, en realidad, en realidad, me había dado, y hasta le preguntaron, vamos, sino que yo siempre fui, yo siempre fui fanático, o sea, siempre admirador, de Omar Gélez, de su acordeón, de su, siempre, yo, a él lo estimo mucho, lo quiero, ese es mi hermano, a la bien a Isla, su mamá, su familia, entonces, siempre, estuve como que, por esa línea musical, y da la gran casualidad, que en el estilo, que yo toqué, fue un estilo, como vallenatico comercial, pero fue algo bonito, y gustó, sencillito, y gustó, y complementó, con la voz de Miguel Morales, exacto, ahí que inicia, y una buena escogencia, de canciones, a partir de ahí, el otro CD, también fue de Aronéxito, claro, se hubieron, gloria a Dios, y en verdad que, pero si, también comienza una vida, bastante, desordenada, agitada, tremenda, desordenada, ¿quién te controlaba, en esa época, Pollito, cuando ya, o ya tú te soltaste, de madrina, como quien dice, y tú no la escuchabas a nadie, eso uno no, no oye, ni ve, ni entiende, no ve, ni entiende, es algo que en realidad, es tremendo, es tremendo, por lo que, por lo que se vive, la grenadina, como dijiste tú, ahorita el dinero, bueno, en ese tiempo, las mujeres, y mejor dicho, tantas cosas, te dejaste llevar, de todos esos excesos, que trae la noche, que trae la música, alcohol, drogas, mujeres, sexo, no, droga no, droga no, no, de pronto, si lo hubiera hecho, como, muchos cantantes, que ellos dicen, en un tiempo, yo hice esto, no, lo mío era de pronto, de tomar, mujeriar, y esas cosas, nunca, pasó por aquí, lo que ustedes saben, el nombre que recibe, para no decirlo, pero lo que tiene que ver, con droga, jamás, por respeto, a mi padre, Simón Herrera, Madri, usted escucha, el vallinato nuevo, en su casa, en el carro, lo escucha, yo escucho todo, todo, y soy amigo, de todos, soy amigo de Rafa Pérez, de Peter Manarrey, con, Silvio Trangor, es un admirador mío, y yo también, de los acordeoneros nuevos, cuál, a usted le gusta, cree que tiene una línea, conservadora, del vallinato, los muchachos de ahora, son mejores que yo, lo que pasa, es que yo les llevo, un tramo largo, y todavía no lo han podido recorrer, ok, ok, Madri, pero cuando usted escucha, esa nota, firi firi, así que llaman ahora, esa nota agudita, como, usted, que piensa, es cierto, que todo debe avanzar, en la vida, y el vallinato, pues obviamente ha avanzado, pero, hay que, que piensa usted, el muchacho de ahora, el que toca acordeón, en esa época, no existían las escuelas de música, enseñar a tocar acordeón, claro, y yo aplaudo eso, de que haya, haya escuelas de música, y, pero se vuelven acordeoneros técnicos, y no de corazón, de pasión, el muchacho de ahora, se metía a la escuela de música, pensando, para grabar, para tocar, para comprarme un carro, un reloj, para ganar dinero, o para tal, y tal, y tal, y tal, y tal, pero, no le enseñan, le enseñan a tocar acordeón, pero no le enseñan, a prenderse la cadencia, a darle el estilo, que toque con amor, hasta los, hasta los cantantes, no, no cantan estilo vallinato, cantan otra cosa, en una palabra, los intérpretes de vallinato ahora, no, no sienten el vallinato, utilizan la palabra vallinato, porque la palabra vallinato, para ellos es, comercio, comercio, o sea, no todo lo que lleve acordeón, se le puede decir vallinato, no señor, ahorita mismo, no hay, de lo que graban, uno que esté grabando vallinato, por eso, el otro día, que me visitó, Peter Manarrey, me alegré, me dijo, maestro, voy a, voy a entrar, a volver, a la era vallinato, grabar clásicos, un clásico, bien, bien, y le dije yo, al modo de concierto, pero, está bien, grabé los clásicos, pero el que toque el clásico, y cántelo, cántelo, con la cadencia, como es, maestro, y usted, que le dice a esa persona, que dicen que ese vallinato, ya no es comercial, que esto es un negocio, que hay que venderlo, y que hay que sonar música, y que a la gente le guste, que les dice a esas personas, que dicen que ese vallinato, no se vende, lo que pega, es el mensaje, de la canción, es que los, eso también, buenos compositores, los compositores, no le ponen la esencia, también, también, también vallinato, usted cree que, que un hombre analfabeta, como, como Leandro Díaz, ciego, que decía, cuando Matilde camina, hasta se unríe la sabana, y Alejandro Verón, que decía, Alejandro Verón, que decía, la mujer y la primavera, hay dos cosas, que se parecen, la mujer huele, cuando está nuevo, la primavera, cuando florece, o Juancho Polo, o Juancho Polo, decía, que usted era espiritual, eres más grande que el hambre, yo no sé dónde se esconde, en este mundo editorial, pero yo no sé dónde se esconde, en este mundo editorial, apenas empieza un jugular de esas palabras, se da una canción, enseguida se le paran los pelos a la gente, y el que está con la pareja, para bailar, es que la música ahora no insista a bailar, esa es otra, la música no insista a bailar, aburre. salgo, después de 12 años de cautiverio, con unos sueños de volver nuevamente, a una realidad que es esta, que estoy viviendo, porque eso allá, no se lo deseo a nadie, eso es otro mundo, yo lo viví, pero Dios me acompañó, y de todo esto, lo más importante, fue que conocí un Dios maravilloso, que me cambió la vida, para bien, porque de aquel Juan David Herrera, de antes, creo que solo queda el cascarón, solo queda esto que están viendo aquí, pero por dentro, mi mentalidad, mi corazón, es otro, diferente, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Tú tenías cercanía y relación, con su entorno, no, 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 eso Dios sabe, de todas maneras, pues como te digo, cuando Dios va a hacer algo, tiene un propósito, eso no lo evita a nadie, y como te decía anteriormente, por lo menos a mí, fueron personas que, bueno, no eran familia a mí, ni nada. En un momento vi que se retractaron, también, el padre de la niña, la propia niña se retractó, pero aún así, no tenías como las cosas a tu favor, Poito, quizás, tú tuviste una relación, con la madre de la niña, en su momento, no, eso fue falso, absolutamente falso, falso, lo que pasó, ya pasó, y solamente Dios... Te pidieron dinero, para sacarte de esa situación, Poito, o algo, pero de todas maneras, como te digo, no, yo eso no, ya eso, gracias a Dios, a mí no, no me, no me, hiciste borrón y cuenta nueva, sí, borrón y cuenta nueva, es más, si llegaran aquí ahora esas personas, que ellas saben, y llegaran aquí, los abrazara, y les dijera gracias, porque Dios... ¿No tienes ningún resentimiento? No, aquí no hay resentimiento, aquí no hay resentimiento. Pero llegar a ese punto, Pollito, y sintiéndote tú inocente, fueron muchas noches de soledad, de llanto, en una habitación, en una cárcel, sintiéndote solo, abandonado. Claro que sí, sufrí, lloré, muchas cosas, me sentía solo en algunos momentos, y Dios me daba la fortaleza, porque no es fácil, no es fácil vivirlo, de pronto contarlo, pero vivirlo, no es fácil, para uno que, que de pronto la vida de uno, era diferente, una vida libre, la gente, la gente, el público, y tantas cosas, pero sí te voy a decir algo, mira nomás, que si una persona, mala, yo no creo, que a una persona mala, que la gente, sepa que es malo, le van a hacer un recibimiento, como el que a mí lo hicieron, como el que hicieron conmigo, van a ir por las calles, que me ven caminar, y paran los carros, para abrir la puerta, y decirme, bienvenido a la libertad, Pollito, que es justicia, lo que fuera, o sea, tengo la plena seguridad, que eso no pudiese pasar, y si pasa, es por algo, Pollito, ¿recuerdas cómo fue tu primera noche, en la cárcel? Bueno, la primera noche, uno de la cárcel, hermano, el apetito se va, ¿para dónde? No sabemos, una persona, de la preocupación pensadera, una persona, legalmente, no dura cuatro días, cinco días, sin comer, porque, pero qué más, allá puede pasar una semana, y tú no comes, y estás igualito, la preocupación, el estrés, se te quita el hambre, te quita todo, es algo, es una realidad, que cada vez que tú abres los ojos, te encuentras con esa realidad, que te rodea, es terrible, ¿qué fue lo más feo de la cárcel, Pollito, de todos estos años? Lo más feo de la cárcel, de todos estos años, es el encierro, esas cuatro paredes, todos los días, lo mismo, todos los días, se vive, lo mismo, en realidad, pues, es algo que, algunos, no logran superar, ¿te violentaron alguna vez, en la cárcel? No, gracias a Dios, nunca, nunca, gracias a Dios, ¿te enamoraste en la cárcel? Bueno, yo conocí, a una muchacha, ella es pastora, ¿y actualmente sigue contigo? Yo predicaba, claro, claro, actualmente, está conmigo todavía, ¿cuántos años lleva? Estuvo conmigo en este proceso, llevamos, llevamos aproximadamente, siete años, Pollito, en esos apoyos, tus colegas te apoyaron, la gente del Folclor Vallenato, te apoyó este tiempo? Bueno, yo, yo, en realidad, estoy muy agradecido, con los, con los, con los artistas, porque en realidad, siempre, siempre, ellos tuvieron, tuvieron pendiente de mí, lo único es que no nos podían ir hasta allá, eso yo lo entiendo. Pero, ¿pendiente de cómo podrían ayudar? Sí, pendiente. Miguel Morales, tu antiguo compañero, estuvo pendiente. ¿Cuánto que necesitas? Ok. ¿Cuánto que necesitas? Mira que. El Festival Vallenato, ¿sentiste respaldo del Festival Vallenato? Bueno, yo, yo creo que yo nunca toqué, le toqué ese tema, después de lo que pasó, que ustedes saben que. Tú quisiste presentarte al Rey de Reyes, estando preso, y no se dieron las cosas. No, no se dieron las cosas, pero de todas maneras, ellos tenían en parte, tenían, bueno, sus razones, hay unos estatutos, de hoy que regreso a la libertad, con una carta de libertad, ya apartando todo, como una nueva, una, 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 una nueva persona, resocializada, pues, creo que tengo todos los derechos, para trabajar y para demostrar tu talento. Claro que sí. Usted una vez dijo una frase, que no le gustaría morir en la miseria, como han muerto otros artistas, falta respaldo a los jugulares como usted, quién vela por ustedes, cómo está esa, esa relación, de todo el legado que usted le ha dejado a este país, culturalmente hablando. Precisamente, mi hija que retomó de unos años para acá, y la organización de mi vida artística, porque, porque todos nosotros los juglaramos, en fin, analfabetas, en fin, llegábamos a la disquera, y con el fin de que nos grabaran, firmábamos contratos en esas editoras, le hipotecábamos las canciones, ya pasaba, de ser yo el compositor, la disquera pasaba a ser la dueña de las grabaciones, y así todos esos grandes juglares, pobrecitos. O sea, usted ahora mismo no es dueño de su legado musical, ahora mismo, no. No, 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 y estamos en esa lucha, y, 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 que, 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 hiciese retirar hoy en día, no podría vivir como del cheque de Saiko. Le voy a decir una cosa, yo, 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 yo cuento, yo cuento con Saiko, con las regaleras de Saiko, si yo por lo menos no, 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 hiciera no tocar, con lo que me, es decir, haciendo conciertos, más o menos podría vivir, podría vivir, por lo menos ahí tiene, cada, cada tres meses. Saiko es la única entidad que cada tres meses, cumple, cumple la liquida a, a los compositores. Pero, las disqueras, ah, mire, se junta que las disqueras, antes le quitaban lo que les daba la gana, cuando, cuando se vendían los discos, los LP, el CD, ahora y que por, que está en la era digital, las redes sociales, no le quedan un solo centavo, yo tengo, ven que, 23 años que no me dan cinco centavos, y así no solamente ellos, todo el mundo está así. Y ellos siguen monetizando con su música, en sus plataformas digitales. Y siguen vendiendo los discos, y utilizan las fotos de uno, y vuelven allí, y se inventan, videos, por eso también cobran, y no le queda nada a uno. Por eso mi hijo, mi hija tiene su editora, para defender no solamente lo mío, sino de todos los compositores, sobre todo de la música vallana. Quiero llegar a un punto, también un personaje de tu vida, que es tu mamá, ¿no? Ay, Dios mío, claro. ¿Cómo sufrió tu mamá, ese encierro tuyo? ¿Cuánto tiempo duraste sin ver a tu mamá, un pollito? Bueno, yo duré sin ver a mi vieja, aproximadamente, siete años, más o menos. Siete años, sin verla. Y justo cuando tú sales, en libertad, tu madre muere, a los pocos días, a los dos, tres días. Sí, a los tres días, a los tres días fallece. ¿Cómo recibes tú ese otro golpe que te da la vida, casi que tu madre espera que tú salgas para morirse y para que tú entierres, la entierres, pues? Algo, algo duro, algo duro, pero si algo pude aprender en la cárcel cuando conocí de Dios, es que los designios de Dios son perfectos, son como Él quiere. ¿Pero venía enferma tu mamá, padecía algo? No, 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 en realidad ya lo que estaba era un poco delgada, porque, ella fumaba de pronto de la misma desesperación, del mismo estrés, porque siempre anheló de que Dios me diera la oportunidad de que saliera para ella verme y por lo menos abrazarme. Nosotros hablábamos. Hablamos, yo le decía, bien, no te preocupes, que ya casi en el nombre de Dios, ya casi, ya mi viejita, ya casi estoy saliendo para hacer un abrazo. Pero bueno, Dios nos cumplió el deseo, a ella y a mí, y la pude ver. Y a los tres días, lastimosamente, lastimosamente, Dios se la llevó, pero hoy, está en la gloria de Dios, está descansando. Oye, tú te pasas todo esto, y te recibe el pueblo de Valledupar, y tu barrio, como un grande, en hombros, las imágenes son de felicidad, de respaldo, de apoyo, como si de verdad acabaras de ganar una nueva corona. ¿Cómo fue eso? ¿Te lo esperabas? No, 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 yo no me esperaba eso. De verdad que fue algo para mí impresionante, porque, no, 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 yo no me imaginaba eso. O sea, tanta gente, y ese respaldo tan bonito, de ese barrio que me vio crecer, que me apoyó cuando el festival Vallenato, qué cosa tan impresionante, eso sí es hermoso, yo eso, eso vale. Es más, mi hermano, con decirte que yo no sabía ni dónde quedaba la casa, o sea, tantas cosas, tremendo, y las calles diferentes, y esto qué, las calles diferentes, yo ni siquiera sabía ya dónde vivía yo, porque eso cambiaron, esto lo renovaron, y tantas cosas, pero, pero tremendo, mi hermano. Más, si usted sigue activo, en presentaciones, qué tan activo está usted en estos momentos. Voy a usar una frase cantinflesca, le voy a ser sincero, hay casi toda la semana, casi toda la semana, y cuando voy a México, pues, vaya usted otro ídolo también, en México. Pollito, dicen que vas a dejar la música secular, que vas a hacer, o sea, si te llama ahora un cantante, vamos a hacer, ¿no irías por esa línea? Yo, le prometía el servirle a él, por encima de todo. O sea, te llama mañana Miguel Morales, vamos a unirnos nuevamente, y vamos a dar conciertos, dirías que no. Te doy un abrazo, y le digo, Miguel, gracias mi hermano, Dios te bendiga, gracias por todo. Pero ya yo tengo mi cantante, se llama Cristo Jesús. Ese es tu proyecto de vida ahora mismo. Ahora mismo, mi hermano. A eso es lo que le vas a poner tu objetivo, y tu tiempo. El objetivo mío es llevar el mensaje de Dios, a donde Dios me abra puertas. ¿Dónde nace ese código suyo del... ¿Cómo es que... ¿De eso dónde le salió? ¿De nació, maestro? Eso me nació en Chiquinquirá, Boyacá, a las 3 de la mañana, como que fue un 18 o 20 de diciembre, ese pueblo bien frío yo, y... Hacía tanto frío que los dedos los tenía engarrotados. Los muchachos que... Echame alcohol y también masaje de las manos para poner los dedos. Y... Y... Y voy a cantar, y yo... Yo estaba... Entonces yo... Y... Y hice así en el micrófono, y a la gente le gustó, y entonces le pegó esa vaina, y de donde quiera que voy, la gente me saluda. Sí, y hace parte de su código, la gente espera eso en su presentación. El otro día, caminando por Valle del Par, me encuentro con dos amigos acordeoneros que siempre se han presentado al festival, y me dijo, ah, bueno, este año van. Me dijo, sí, pero ahora se va a presentar Pollito, están asustados. La pregunta es, Pollito, ¿te vas a presentar al festival Vallenato de este año? Sí, sí. Decidido, ya está decidido. Decidido, ya está decidido, porque... Quiero... llevar el mensaje de parte de Dios. Me presento con músicas cristianas para llevar el mensaje de parte de Dios. Ok. Ese es el proyecto que tengo, no de... Que de ser rey, no. Eso, eso no me... ¿Crees que el suceso que te pasó te va a poner una lápida grande para lograr ser rey por las normas del festival Vallenato, porque el festival maneja otras políticas? ¿No lo has pensado? Mi hermano, la verdad es que yo me siento bendecido, prosperado y en victoria. Contento. Pollito, ¿todos estos años tocabas el acordeón en la cárcel? Claro que sí. Todos los años... ¿Estabas activo de lo que salía, de la música? ¿Estabas pendiente? ¿Estabas conocido? en esa parte de lo que salía, eso en algunas ocasiones no, porque como uno, la rutina que se vive allá es muy... Pero sí, cuando salía de pronto, como para no perder la... la ejecutación, de que las coyunturas, los de hoy, siempre estar ahí como que activo. Y bueno, yo creo que estoy activo todavía. Bueno, yo creo que vamos a terminar ya este programa, este... no sé si asustando a los posibles contrincantes que va a tener el Pollito Herrera en el próximo festival de la Leyenda Vainata, pero vamos a ver si de verdad está en condiciones o ellos después de ver esta entrevista digan, no, el Pollito creo que ya no toque igual, que... Vamos a asustar a la gente, Pollito, ¿con qué? ¿Con qué viene el Pollito? Vamos a ver si este tiempo no lo perdió. No, no vamos a asustar a nadie, tranquilo, no se preocupe, Máster, ¿había más colegaje en aquella época que ahora? sí, sí, usted puede decir que Poncho Zuleta, amigo suyo, Aníbal Velázquez, había un colegaje de verdad, verdad. Los hermanos Zuleta, hermanos míos, mi Emilianito, yo viví en Valladupar, cuando llegué a Valladupar me bajaba en la casa de Carmen Díaz, ellos son como mis hermanos. Hoy nuevamente se presenta Juan de Villanera, el que se ha ganado todos los festivales, nuevamente se presenta Juan de Villanera, el que se ha ganado todos los festivales, de tanto pedirle a Dios que me concediera la libertad para yo poder presentar. ¡Ay, todo el mundo me conoce, mi apodo el Pollo y Terrera! ¡Y en la plaza Alfonso López, yo me la enfrento a cualquiera! ¡Y en la plaza Alfonso López, yo me la enfrento a cualquiera! Oye, Máster, yo no sé si usted sabe que uno de los videos más vistos en YouTube es esa grabación que usted hizo con Diomedes Díaz en el show de las estrellas de Jorge Barón. ¿Es el único video que hiciste suyo tocando con Diomedes? ¿Por qué se da ese video y por qué solo esa canción, Máster? Ese video y esa sola canción se dan porque... ¿Usted se acuerda el personaje que era el director artístico de la CBS, o sea, la Sony, que es ahora? ¿Gabriel Muñoz? Gabriel Muñoz. ¡Ah, claro que sí! Ese hombre tenía una obsesión pues tenía a Diomedes el número uno cantando y entonces... pero la obsesión de él era... ¿Unirlos? Sí. ¿A ustedes dos? Ah, ok. Entonces me contrata a mí y estando ya teniéndome ya en su rol porque ya Diomedes lo tenía porque era artista exclusivo de la CBS. Y entonces entonces un día me dice bueno ponte a montarle la... ¿Las pistas? Escoge tú las canciones y para ver que cantaría Diomedes y entonces yo ya le... comencé a montarle las pistas y me dejó el hombre. estaba desordenado Dios lo tenga en su gloria Diomedes lo más grande que ha dado Colombia me encantó ya no... estaba desordenado y nos dejó ir esperando. No llegó. Sí. Pero Jorge Barón seguía insistiendo y decía yo quiero tener un programa aquí con... yo no sé cómo hizo papá y lo llevó pero lo llevó lo llevó para el programa nos citó para las 10 en las 10 de la mañana y eran las 12 de la mañana del día siguiente y... pero fue que se fue ahí sí ya no tuvo la culpa ni Diomedes ni nadie o sea Diomedes estaba y sino que se fue la luz en el show de las estrellas se fue la luz se fue la luz todo el día bueno cuando vuelve la luz como a las 4 estábamos grabando cantando 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 versos bonitos fue la única que pudieron grabar y no volvió más Mastri ¿alguna vez estuvo cerca de darse esa unión? ¿Usted con Diomedes estuvo cerca alguna vez? Cada vez que se encontraba conmigo el saludo para él conmigo era no me decía alférez sino monstruo ah monstruo por fin ¿y para cuándo vamos a... ¿cuándo es que vamos a hacer la grabación? y... y cuando ya íbamos a... a poner ya fecha nuevamente adivinen cuándo fue cuando ya estaba estaba ¿antes de morir o qué? estaba ya estaba tocando él murió en un sitio como en una como una discoteca aquí ¿no? fue su último concierto aquí en Trucupé viajó a Bayupar y muere allá el 22 de diciembre queda después de eso íbamos a grabar y bueno se iba a dar eso porque era muy difícil porque usted nunca dejaba a su cantante oiga ay si triunfue por el talento que Dios me dio yo quiero que le quede claro a mis rivales si triunfue por el talento que Dios me dio yo quiero que le quede claro a mis rivales que toquen el vallenato así como yo cuando me gane Alfredo Gutiérrez y no es que quiere exaltarme dijo con mucho respeto y no es que quiere exaltarme dijo con mucho respeto y si el jurado es honesto a mí no me gana nadie y si el jurado es honesto a mí no me gana nadie bueno mi gente si yo estuviese pensando presentarme al festival vallenato estuviera asustado después de ver esta esta situación del pollito herrera aquí en el mundo de ACO así que bueno vamos a ver qué sigue pasando con el pollito herrera hoy nos contó parte de su vida un hombre que la justicia dijo que cometió un error él pagó por él y viene en esta como el ave fénix viene en esta nueva etapa de su vida con su talento que es lo que lo ha hecho grande y bueno esperemos que lleguen noticias buenas para nuestra música para él como artista vallenato y que nos visite nuevamente en el mundo de ACO ya quizás como nuevo rey de la leyenda vallenata cuidado compadre ¿Llora mucho usted maestro? mucho soy como el difunto Jorge Oñate éramos llorones todos ¿cuándo fue la última vez que lloró? la última vez cuando murió Jorge Oñate cuando murió el jilguero sí era muy allegado lo que hizo mucho Jorge Oñate siempre por detrás y por delante siempre decía Alfredo Gutiérrez el perrero el perrero pollito quiero agradecerte y te deseo éxitos y qué bueno haber tenido aquí en el mundo de ACO un artista vallenato con tanto talento gracias gracias a ti mi hermano gracias por la invitación por esta oportunidad bueno vamos a darle un vallenato como es ok perfecto vallenato que sabe a moñinga de vaca este mismo lo ha dicho una señora que vive en la sierra llega a su casa y está muy rabiosa yo lo vi con la soberbia señores con la espuma en la boca 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 compadre señores de la misma rabia con la espuma en la boca declinación la espuma en la boca que somos la espuma en la boca como es con la pintura hace la espuma en la boca ¡Gracias! Bueno, mi gente, este fue el paso del gran juglar Alfredo Gutiérrez, primer juglar que aterriza aquí en el mundo de ACO. Yo eternamente agradecido por haber estado aquí. Maestro, gracias por aceptar esta entrevista. Y a ustedes, ya saben, los invito a suscribirse y los invito la próxima semana con un nuevo invitado aquí en el mundo de ACO. ¡Nos vemos! ¡Chao!